El Hotel Los Andes está situado a solo 50 metros del Parque del Obelisco y a 250 metros del Museo de la Moneda y ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones disponen de televisión por cable, ropa de cama, ventilador y baño privado con bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Los Andes cuenta con servicio de enlace gratuito con el aeropuerto, recepción abierta las 24 horas, instalaciones para reuniones, salón compartido y mostrador de información turística. El establecimiento se encuentra a 1,4 kilómetros del centro histórico de Tegucigalpa y de la Catedral, a un kilómetro del Parque Ecológico Juan Alainés y a solo 10 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Toncotín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com